El objetivo fue venir rápidamente al territorio a conocer distintas situaciones. Como ustedes saben, el Ministerio tiene a cargo no solamente el seguimiento de la situación económica, sino también la parte de infraestructura y energía. Hemos tenido como primera medida, bueno, visitamos al Intendente, con el cual tuvimos una charla importante, casi una hora y media, repasando temas, y temas de infraestructura y demás que hacen al municipio. Después tuvimos casi dos horas con la Cámara de Comercio de San Rafael, viendo temas que tienen que ver con distintos sectores. Y lo que nos interesaba mucho era ver el avance de esta planta de tratamiento, que es tan importante para San Rafael, ya que cuando esté en operaciones va a resolver el problema de emergencia sanitaria que tiene San Rafael hace tantos años. Creo que estas son las cosas que por ahí no son cortes de cintas, pero son importantes para el desarrollo de las personas y de los vecinos de cada uno de los departamentos. Una planta que va a asistir a casi 10.000 conexiones, y tiene una inversión por parte del gobierno provincial de casi 200 millones de pesos, con un nivel de avance. Estamos charlando con los responsables de la ejecución, y con el control de obra de casi el 90%. Así que vamos bien, y esperamos para antes de mitad de año tener operaciones. A raíz de esto salimos de la emergencia, y creo que hay capacidad para poder hacer una ampliación y tiene visión de futuro. Es decir, no construimos lo necesario para salir de emergencia, sino mirando para adelante. Tal vez sale unos pesos más, pero le permite no estar nuevamente con problemas cuando crezca la demanda de la población. Uno de los temas que estamos discutiendo con EDEMSA, la potencia que necesitamos para el sistema de aireo, y para el resto de las máquinas que operan la planta. En eso está la discusión de esta semana, así que estamos con todo el equipo de infraestructura, y el contratista tratando de avanzar para llegar a tiempo. Es decir, que lleguemos con la parte de obra, al mismo tiempo que lleguemos con la potencia instalada. ¡Gracias!